Que chulos ojos Los que tiene esa linda joven Que estoy mirando Que miradita Esa que me está matando Y yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado Por sus encantos Es tan bonita Yo le voy a hablar de amores Que chulada de mujer Que cuerpo, que cara Que ojitos bonitos Ojitos que provocan El fuego del amor Que cuerpo, que cara Que ojitos bonitos Ojitos que provocan El fuego del amor Que chulos ojos Son los ceros Que alumbran mi alma Cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando Y no quiero Despertar Que cuerpo, que cara Que ojitos bonitos Ojitos que provocan El fuego del amor Que cuerpo, que cara Que ojitos bonitos Ojitos que provocan El fuego del amor Que bárbaro Lupito, Lupito, Lupito El fuego del amor Que loopan Que nano El fuego del amor Bueno ip Hale Lo Quero Poncia Gracias.